Bienvenidos a Mesa y Estilo by Margarita. ¿Quieres celebrar el 4 de julio con estilo y sabor, pero sin complicaciones y sin gastar demasiado? Entonces este video es para ti. Te presento 3 recetas fáciles y deliciosas y una idea de decoración hermosa y económica usando artículos del Dollar Tree. Quédate conmigo y hagámoslo juntos. Empezamos haciendo la bandera de los Estados Unidos, para eso vamos a necesitar tortillas azules, salchichas, queso cheddar y pan para perro caliente. Por otra parte alistamos la bandeja donde vamos a colocar los perros calientes, el troquel con el que vamos a hacer las estrellas, las salsas que las podemos colocar directamente o en estas vasijitas. Iniciamos poniendo el pan en la bandeja, este va a simularnos las rayas blancas de la bandera. Ubicamos las tortillas azules en la parte superior izquierda, haciendo un rectángulo. Ponemos las salchichas que previamente hemos cocinado y las estrellas que hemos cortado con el troquel. Y nos queda lista nuestra bandera. Y ahora vamos con la preparación de un dip en forma de águila. Y vamos a necesitar picants o nueces, queso mozzarella rallado, queso philadelphia, aceitunas para los ojos, pimentón para el pico del águila, unos trozos de tocineta, un poco de cebolla picada, las galletas para acompañar el dip y sal y pimienta si deseas agregarlo. Hacemos un dip mezclando el queso crema, la tocineta y la cebolla. El queso crema debe estar a temperatura ambiente para poderle dar la forma del águila. Vamos a hacer la cabeza del águila. Posteriormente empezamos a ponerle las nueces que nos van a hacer las veces de las plumas. Seguido ponemos el queso mozzarella rallado, que va a ser la parte de las plumas blancas. Cortamos la aceituna en rodajitas y le ponemos los ojos. Y asimismo hacemos con una punta del pimentón que nos hacerá las veces del pico del águila. Para luego decorar alrededor con las galletas. Y ahora preparemos nuestra ensalada de frutas. Para su preparación necesitaremos raspberries, esencia de vainilla, blueberries. Si deseamos ponerle un poco de miel, queso Philadelphia, utilizaremos un bol y la batidora y whipped cream. Empezamos batiendo el queso crema con el whipped cream para que se integren. Con mucho cuidado de que el whipped cream no se nos vaya a volver mantequilla. Añadimos un poco de miel que realmente no es necesaria y una puntita de esencia de vainilla. Mezclamos esto y tenemos ya lista nuestra preparación para añadirle los blueberries y los raspberries, que también podrían ser fresas. Aquí nos queda nuestra ensalada de frutas con los tres colores de la bandera de los Estados Unidos. Y pasemos ahora a la decoración. Como verán es una decoración vistosa, económica. Compré las cosas en el Dollar Tree. Compré paquetes de tres banderas, mini banderas. Estas estrellitas que vienen en palitos. Unas guirnaldas que vienen en los tres colores. Una lucecita con la estrella y la bandera de los Estados Unidos. Capitas para los perros calientes. Servilletas con la bandera. Estas copas que están muy lindas y son desechables, que sirven para los que quieran tomar vino. Estas dos coquitas en forma de estrella para poner crispetas o maní. Y este bello nomi. Son pocas cosas, pero nos van a permitir tener una linda y sencilla decoración. Llevé todo esto a una mesa al patio. E integré todo. Tenemos nuestros perros calientes, el águila, la ensalada de frutas, las crispetas. La decoración, que como les dije, es muy económica. Y da mucho color y mucho significado a nuestra celebración del 4 de julio. Esta decoración o preparación la puedes extender a la cantidad de personas que tengas como invitados. Espero hayas disfrutado de este video. Que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si te gustó, regálame un like y comparte este video a tus familiares y amigos. Me despido deseándoles un 4 de julio lleno de alegría, un feliz estilismo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!